Amados, dice Pedro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, ¿qué dice? ¿Qué dice? Gozaos, ¿sí? Por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, o seis, nuevamente dice, con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios el Espíritu Santo reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, de parte del mundo, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, hermano. Qué bueno, ¿no? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué tiene que hacer? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Amén, hermanos? El lenguaje actual dice, queridos hermanos, en Cristo no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño, ¿sí? Es como diciendo, no es novedad, hermanos. ¿Amén? Al contrario, alegrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder, hermanos. Algunas cosas que quiero resaltar, hermanos. Jesús en el sermón del monte dice, luego de la bienaventuranza que estuvimos compartiendo también, conoce en la convención con los chicos, algo que se estuvo hablando, bienaventurados sois por causa de, cuando por causa de mí o instuperen, dice, ¿no? Dios persigan, luego dice Jesús, gozados y alegraos, porque vuestro galardón es grande en domingos cielos, ¿sí? También Santiago dijo, tené por sumo gozo, hermanos. Santiago, el hermano de Jesús, carnal, ¿sí? Y un hermano también espiritual en Cristo, una persona como Santiago, el apóstol, el apóstol, dijo así, tené por sumo gozo, cuando dice así, en diversas pruebas, tené por sumo gozo, ¿sí? En el romano 12.12 dice, gozosos en la esperanza, sufríos en la tribulación y constantes en la oración. Y aún más, ya resaltando un poco más, dice Pablo en Filipenses, regocijaos, en el Señor siempre otra vez digo, regocijaos, hermanos. La palabra etimológica de regocijo es mucha alegría, viene del prefijo intenso, ¿sí? El re sobre la palabra gozo, ¿sí? Gocijo quiere decir gozo. Re, gocijo, es más todavía, hermanos. ¿Sí? Está del latín caudium, ¿sí? Gloria a Dios. Eso quería compartir, hermanos, estas cosas quería compartir y que no nos sorprendamos del fuego de pruebas, que no nos sorprendamos de lo que estemos pasando, hermanos, sino que gozémonos porque glorificamos al Espíritu Santo dentro de nuestro. Con causa de Cristo, afrontamos ciertas luchas y pruebas, hermanos, ¿sí? El enemigo está el acecho, pero está vencido, sabemos eso, hermanos, ¿sí? Y que en Cristo todo lo podemos, que en Cristo somos más que vencedores, hermanos. Por eso qué bueno que es buscar el gozo de Dios, qué bueno que es sentirse gozoso, ¿sí? Mucha alegría, la más alegría, como dice el pastor, el jueves, hermanos, ¿sí? Y realmente si somos cristianos tenemos que padecer, hermanos, si no, no somos cristianos, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a padecer, hermanos. Que hoy compartía acerca del Timoteo, el jueves también, sufre penalidades. Como buen soldado de Jesucristo, hermanos, amén. Tenemos que estar dispuestos a padecer, sabiendo que Dios no nos va a dar más cargas de la que nosotros podamos soportar. Amén. Y sabiendo que no tenemos por qué avergonzarnos, hermanos, amén. Si alguno padece como cristiano, no es avergüenza, sino dé gloria al Señor por eso. Dé gloria al Señor, dicen en el lenguaje actual. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Dale gracias al Señor por tener a Cristo en tu corazón, ¿sí? Qué bueno que es esto, hermanos, y quería compartirlo con todos ustedes. Que el Señor nos bendiga.